Hola a todos, bienvenidos otra vez a Navegando Entre Libros, yo soy Angie y el día de hoy como ya lo vieron en el título de este vídeo voy a hablarles sobre mi carrera, sobre qué estudio, les voy a explicar un poquito más de qué se trata todo esto de la biblioteconomía y documentación Hace algunos vídeos atrás, cuando hice el preguntas y respuestas, varios de ustedes me preguntaron qué era lo que estaba estudiando y a raíz de lo que yo les comenté en ese vídeo, ustedes me preguntaron en los comentarios de qué se trataba mi carrera y algunos me pidieron incluso que les hablara sobre mi carrera en un vídeo, así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy Voy a hacer el vídeo bastante simple, porque la carrera tiene muchísimos tecnicismos, tiene muchas cosas que seguramente si yo se las comento con las palabras técnicas no me van a entender, así que voy a intentar hacer el vídeo lo más simple posible para que ustedes se animen con la carrera, si es que están en cuarto, si es que no saben qué estudiar o a lo mejor quieren estudiar otra carrera paralela a la que ya están estudiando De partida les voy a contar de que yo soy alumna de último año, o sea, soy alumna egresada de biblioteconomía y documentación en mi universidad, que es la Universidad Católica de la Santísima Concepción, acá en Concepción dura cuatro años y medio, lamentablemente eso sí, la carrera acá en Concep se cerró hace cuánto, creo que dos años o hace un año, no, creo que hace dos años que no está recibiendo más estudiantes y es muy triste, muy 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 triste ver que la carrera que tú estás estudiando, la carrera que a ti te gusta y que sientes que es muy necesaria para la sociedad, para el desarrollo de la región, se haya cerrado pero sí, eso tendría que ser otro vídeo porque tengo mucha opinión con respecto a eso, con respecto a todo en realidad así que no viene el caso que les hable en este vídeo sobre eso la biblioteconomía y documentación se basa en la gestión de la información en el mundo actual, en nuestra sociedad, que está tan llena de información todos los días hay nuevos descubrimientos, hay nuevos libros, hay nuevas ediciones de libros que ya conocíamos porque están actualizados, porque por ejemplo en el área de la biología se descubrieron, no sé nuevos métodos para la creación o para la procreación o para no sé qué sé yo entonces debido a la gran cantidad de información que existe la biblioteconomía viene a, de cierto modo, organizar esta información ¿en base a qué? en base a normas estandarizadas internacionalmente de acuerdo a la organización de, por ejemplo, bibliotecas de la organización de archivos, a la organización de museos a la organización de documento digital, de documento histórico, etc. no me voy a meter en cada una de las ramas porque si algo que tiene biblioteconomía y documentación es que es una carrera muy amplia es una carrera que tiene muchísimas áreas de desarrollo acá en Chile, si bien no están muy implementadas todas las áreas en otros países, bueno, grandes países como por ejemplo Estados Unidos en España también está muy desarrollada la carrera hay muchas áreas de trabajo y en realidad es como, por decirlo de algún modo tú te creas tu propio trabajo en base a la carrera porque todo lugar donde hay información y que necesites gestionar esa información y organizarla tú puedes trabajar ahí o sea, vamos a hablar con palabras simples puedes trabajar desde bibliotecas, desde museos, desde archivos desde ministerios, del gobierno, por ejemplo hasta una empresa, una farmacia, un colegio una empresa de telefónica, por ejemplo cualquier lugar donde hay información y necesites ser gestionada ser ordenada, organizada tú puedes trabajar ahí eso va a depender netamente de cuál es tu área de gusto o de dónde tú simplemente encuentres trabajo hay lugares muy técnicos donde uno puede trabajar que es por ejemplo, bibliotecas, archivos, museos y esas son tres áreas muy diferentes de la biblioteconomía por ejemplo, bibliotecas, gestión y organización de bibliotecas según estándares internacionales en el área de la biblioteca existen muchos tipos de biblioteca por ejemplo, existe la biblioteca escolar la biblioteca que encontramos en todos los colegios y liceos que son las bibliotecas CRA existen también las bibliotecas universitarias en este ámbito también cada uno de los tipos de biblioteca tiene una gestión similar pero con especificaciones propias del área por ejemplo, el trabajo que yo voy a hacer en la biblioteca escolar el trabajo base va a ser similar y de hecho casi idéntico al trabajo que yo voy a hacer en una biblioteca universitaria salvo que por ejemplo, las colecciones o los libros que existen en estos dos tipos de bibliotecas van a ser muy diferentes porque obviamente en la biblioteca escolar voy a tener mucho literatura infantil mucha colección roja mucha colección naranja blanca que son diferentes tipos de literatura para los diferentes años de los niños y en la biblioteca universitaria voy a tener una colección mucho más amplia de temas voy a tener colecciones de por ejemplo de biología, de medicina o sea, claro, de biología, de medicina, de derecho de sociales, de humanidades, etc. y eso es básicamente por el público el usuario al que está destinado esta biblioteca en archivos es algo similar podemos dividirlo en archivos históricos y en archivos digitales por decir algo así ahora que el gobierno acá en Chile y hace muchos hace un par de años atrás que está como en boga esto de el gobierno sin papeles el gobierno electrónico la archivística ha tenido una gran un gran boom por decir algo así lamentablemente en nuestro país no existen muchos profesionales que se dediquen a la archivística que es una rama de la biblioteconomía para que no se me confundan y el otro ámbito que de nuestro trabajo profesional entre comillas grande trabajo profesional serían los museos que eso sí que está nulamente desarrollado en el país hay muy pocos especialistas en museología en museos en colección de museos porque tienen que fijarse de que son diferentes tipos de soportes que existen en estos diferentes en estas tres grandes ámbitos que les nombraba por ejemplo los soportes en las bibliotecas van a ser soportes físicos el libro el papel en archivística van a ser soportes en su mayoría digital si estamos hablando de archivos digitales y si no van a ser soportes más antiguos que van a necesitar una organización y un resguardo mucho más específico que los otros y en museos los soportes van a ser diferentes ¿por qué? porque en museo van a encontrar desde pinturas libros no sé artefactos etcétera un montón de cosas que existen en los museos y estas son como las tres grandes áreas donde una persona que estudia biblioteconomía puede estudiar si ustedes me preguntan a mí ¿en qué área me gustaría desarrollarme de la biblioteconomía? yo si ustedes me hubiesen preguntado hace dos años atrás que fue cuando tuve mi crisis porque les voy a ser sincera este video voy a ser muy sincera tuve una crisis y dije nunca debería haber estudiado biblioteconomía y documentación no sirvo para esto no soy una persona organizada no soy una persona estudiosa no soy una persona a la cual la carrera le venga bien luego dije o sea qué absurdo es lo que estoy pensando porque aunque no me guste voy a sacar la carrera igual por lo menos para tener una cartita bajo la manga uno nunca sabe cuando la va a necesitar pero luego me di cuenta de que también podía desarrollarme en el ámbito de la gestión cultural en el ámbito de lo que a mí me gusta y de lo que yo intento hacer en este canal que es el fomento lector tuve un problema con la cámara así que disculpen si es que me veo más cerca o más lejos porque no puedo controlar eso les estaba diciendo que el ámbito donde a mí me gustaría desarrollarme y después de esta crisis que tuve con la carrera me di cuenta de que podía desarrollarme y me gustaría hacer mucho lo que es la gestión cultural la gestión de proyectos culturales llevar la literatura llevar el fomento lector llevar los cuentacuentos llevar todo esto maravilloso que existe en las grandes ciudades a lugares donde no conocen donde no es posible hacer este tipo de actos el desarrollo de la gestión cultural a mí me gusta mucho pretendo seguir desarrollándome en esa área seguir estudiando acorde a esa área y eso es algo que me gusta mucho de la carrera es que tiene muchas interdisciplinas dentro de esta gran masa que es la biblioteconomía porque como les dije en un principio lo bacán de la carrera lo genial de la carrera es que tú puedas desarrollarte como tú quieras en el ámbito donde tú quieras y no hay problema con eso solamente está eso de tú te generas tu propio trabajo y eso a mí me encanta porque me da una libertad de poder moverme puede ser que yo el mes hace dos meses haya estado trabajando en una biblioteca catalogando el material pero puede ser que dentro de dos meses más esté gestionando proyectos culturales o esté desarrollándome en el área de la archivística y eso es algo que no todas las carreras la dan y que por eso a mí me gusta mucho biblio si ustedes están pensando sobre qué estudiar si están en cuarto medio o como les decía anteriormente si quieren cambiarse de carrera o quieren estudiar carreras paralelas biblioteconomía es una carrera bastante buena se complementa muy bien con otras carreras a nivel humanista yo conozco personas que están estudiando o que estudiaron en su momento filosofía por ejemplo y después estudiaron biblioteconomía y ahora trabajan en paralelo las dos carreras o que por ejemplo estudiaron licenciatura en historia y estaban haciendo la carrera de biblioteconomía también así que no es algo que sea necesariamente del área y quiero hablarles por últimamente antes de terminar este vídeo sobre el típico estereotipo de la bibliotecaria que a mí me da mucha risa la verdad yo creo que eso es típico que a todos nos pasó que cuando chicos íbamos a la biblioteca de nuestro colegio y veíamos a la tía de la biblioteca que también era no sé auxiliar o que también era profesora y por lo general la biblioteca era un lugar donde mandaban a los castigados a pasar el rato las bibliotecas escolares tristemente y me ha tocado verlo desde muy cerca no están muy desarrolladas acá en chile y no todos los profesionales quieren trabajar en bibliotecas escolares lo cual es bastante triste porque si pensamos en el desarrollo de los futuros lectores comienza desde lo más pequeño y está también el estereotipo de esta bibliotecaria con el moño así amarrado el tomate con los lentes con la falda hasta los tobillos y así toda estricta y pesada y de hecho me acabo de acordar hay una escena en Monster University no Monster University donde tienen que ir a hacer una de las pruebas a la biblioteca y no tienen que meter ruido porque si no viene la bibliotecaria y está ingenial yo cuando vi esa parte en el cine fui la única ridícula riendome del estereotipo de la bibliotecaria ahí porque no podían meter ruido y si metían ruido había tabla por decir algo así y la verdad es que yo creo que ese estereotipo cada vez está yendo porque las nuevas generaciones que están saliendo de bibliotecólogos a nivel país puedo hablar son bibliotecólogos que tienen la mente mucho más abierta y que quieren realizar muchas más cosas y eso chicos ha sido el video del día de hoy espero haberme explicado bien sobre lo que se trata mi carrera si tienen alguna consulta déjenmelo acá abajo en los comentarios yo les voy a dejar el link a este blog que les conté acá abajo en la caja de la descripción y ahí también salen las universidades que están impartiendo actualmente la carrera de biblioteconomía y documentación para que lo puedan pasar a visitar ya que mi universidad ya no la está impartiendo así que no le puedo hacer publicidad a la católica pero hay varias otras creo que hay dos o tres en Santiago hay una en Viña o en Valpo no recuerdo bien pero les voy a dejar la información acá abajo en la caja de la descripción si ustedes tienen consulta acerca de la carrera si no quedaron muy claros en algún punto hágamela acá abajo yo se los voy a contestar todo si ustedes son alumnos de cuarto medio y quieren estudiar biblio o sea de verdad háganlo hay muy poco profesional del área y nada más hay que saber desarrollarse en el tema de la bibliotecología y nada más y también les voy a dejar como siempre los links a mis redes sociales acá abajo en la caja de la descripción espero que ustedes estén muy bien de verdad espero que este video les haya servido para conocer un poco más de la biblioteconomía y que me cuenten su experiencia con las bibliotecas cuando iban a las bibliotecas de su colegio o a las bibliotecas de su universidad como es el asunto ahí lo ven bien lo ven mal lo ven organizado se podría mejorar las cosas siempre se pueden mejorar y espero que ustedes estén muy bien que tengan unas felices lecturas y que nos veamos pronto en un próximo video adiós bye bye